Hola chicos, bienvenidos a Bertambert Estoy aquí para avisaros de una grandísima noticia Próximamente en mi canal Masterchef Blogsburg Español Espero que os guste Bueno, aquí os voy a dejar los resúmenes de los participantes Y bueno, el mío y el nivel que tienen, sus especialidades y todo eso Espero que os guste Curado Bueno, este soy yo y yo os digo que voy a seguir con los aspirantes y no os voy a dejar ganar fácilmente Tengo que superar 5 pruebas para ser 5 ganas Aspirantes Bueno, esta es Adriana Y su mejor plato es la tarta de queso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!